En este video vamos a ver como borrar lo que es el historial de la aplicación de Google Mac Ya sea que quieras hacer una limpieza de memoria caché en la aplicación y demás Bueno, entonces nos vamos a la aplicación Ok, vamos a abrir la aplicación de Map Y aquí vamos a ubicarnos en esta parte del loguito de lo que es nuestra cuenta Vamos a darle un toquecito Y vamos a la parte que dice ajustes Una vez aquí vamos a ver diferentes tipos de opciones Nosotros vamos a ubicarnos en esta opción que dice historial de Google Mac Vamos a entrar ahí, perfecto Y aquí lo que va a pasar es que nos van a salir todas las búsquedas que hemos realizado de la ocasión De lo que es Google Mac Y aquí bueno, también podremos eliminarlo y hacer diferentes tipos de opciones Por ejemplo, si te fijas aquí como puedes ver yo tengo una amplia cantidad de lugares A los cuales he realizado lo que es una búsqueda Por ejemplo, tenemos un botón aquí que dice borrar Aquí tú puedes borrar o filtrar Por ejemplo, si tú quieres borrar lo que es los datos de la búsqueda de hoy O si tú quieres borrar lo que es un periodo de tiempo definido Y también tendrás la opción de borrar toda la actividad Que esto lo que hace es que te va a borrar todas las búsquedas que tú has realizado ya En lo que es la aplicación o el Google Mac En este caso también tienes una opción para poder borrarla una por una Para ir borrándola una por una Para esto simplemente le das a este botón que tiene el símbolo de una X Perfecto Y le das a borrar Si te sale esta opción pues simplemente le das a entendido y listo Y así bueno, vas borrándola una a una si así lo deseas Y así bueno, obviamente vas a tener tu Google Mac pues un poquito más optimizado Si liberas pues obviamente lo que es la memoria caché De búsqueda obviamente que tiene lo que es guardado la aplicación Y posiblemente ya tú no la vayas a volver a utilizar Así que de vez en cuando es bueno que hagas esa pequeña limpieza En lo que es la aplicación de Google Mac Así que nos chequeamos en la próxima